Amigos míos, hola amigos míos, good morning, 6 de la mañana, la chave, ay mis ojos, ay, hola amigos míos, soy baba, soy baba, mis queridos cuchisientos y cuchisientos, espero que se encuentren, bahut, bahut, cuchis, hemos elegido algunas poses en Google, es la primera vez que vamos a intentar yoga en pareja, así que hagan sus apuestas, empecemos, la primera pose es esta, vamos a intentarlo, vermos, no sé si lo hemos hecho bien, lo miraremos cuando editamos el video segunda pose es esta mi esposa es tan like ay, qué cosa ya, mis 50 menos de aquí ay, qué debilucho amor, tu pierna después jajajaja acuérdate d No, no, tranquilo. ¿Dónde? ¿Amajo? Estrés, casi 90 degrees. Estrés, espera, quiero más adelante. Amor, por favor, no. Amor. ¡Bien! La tercera pose. ¡Ya pues! ¿Qué te piensas? ¿Qué piensas sin cuenta que yo creo? Amor, soy puro músculo, ¿ya? Sí, puro músculo de 80 degrees, ¿ya? Me está diciendo gorda, amigo. ¿No es gorda? No, poquito nomás. Sí, poquito nomás. No, 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 no. ¿Qué es lo que quieres de un esqueleto? Pero guau. ¿Quieres quitar esto? No, 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 no. ¿Qué es lo que quieres de un esqueleto? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Esto 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 Está muy difícil Mi mermé Mi mermé Ay Capachum no Es una mermella A ver Cuidado con un perito No 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 Tranquilo oye Tu pierna de pollo que tienes también Como que pollo Tengo de cabello De cabello oye De cabello Ay Que bruto Espera me tienes que dar una oportunidad Tranquilo Como que espera No 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 Sexy Yogi Ahora si amor Pero amor Esto es el último Tu pierna de pollo amor No mueres mucho Pierna de cabello Espere Espere Uno Dos Y tres El otro pierna Si Uuuu Mi mano Mi mano Esta frio Para mi esta Pan con mantequilla Pan con mantequilla Como un pastel Pañera Un pastel Si Si Un pastel Un pastel Un pastel Un pastel Un pastel con el siguiente gris muy facilito para mi esposa porque ella no quiere hacer nada pero yo puedo yo puedo mi parte como pan con mantequilla sequía que te pasa yo lo quiero ya casi casi mas o menos pero bueno a nada es la primera vez que estamos intentando esto y el último la yapita ay no me digas no se para mi es un pan con mantequilla pero hay que intentarlo pues espérate voy a traer mi poder mi poder mi poder mierda ay tienen cual baby no me he calentado para hacer el street una mas una mas que no mas quiere amigos en nuestra rutina de cada dia somos practicamos el yoga pero siempre siempre soletero apuntele bien ya tranquilo ya esta es la primera vez que nosotros practicamos el yoga juntos en copul y me gusta mucho y ahora creo que podríamos practicar más y después no se cuantos días vamos a volver con más yoga poses y dificilitos y bueno eso sería todo por el video de hoy espero que hayan disfrutado como les pareció como les pareció nuestra primera vez como les pareció nuestra primera vez haciendo yoga en pareja por favor quiero saber ahí si mi esposito o yo tenemos un poco de talento creo que hemos descubierto que tenemos talento baby si si somos yogis asi que amigos me despido con un fuerte no antes de eso les voy a pedir por favor que salgan de este video asegurense por favor que esten suscrito que nos den un like que comenten que eso nos ayudaría muchísimo y si tienen alguna sugerencia para un próximo video por favor háganos saber ahí en la cajita de los amigos comparte por favor ahora si me despido como siempre con un fuerte beso y abrazo bye